Bueno y el programa del día de hoy es extremadamente especial para mí y estoy seguro que para ustedes si son realmente nerds Si tú al igual que yo pasaste todos los recreos de tu vida en la biblioteca, debes amar las bibliotecas Y el programa del día de hoy es sobre el futuro de estas, un tema fascinante Y para eso traje a una de las bibliotecarias más secas que fue mi bibliotecaria de toda la vida Paula Fabón, de un aplauso para ella, por favor Hola, tú eres como una bibliotecaria súper como pro, como que hay hecho como becas afuera en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos Eres como bien... He hecho hartas cosas, he sido muy entretenido Yo entré al área de la bibliotecología cabra a los 18, 19, entonces como aquí se estudia como pregrado y no como posgrado Tú sales pronto al mundo laboral y ahí nos conocimos ¿22 años tenés? Sí, tenía 22 años ¿Puedes por favor confirmar que yo pasé todos los recreos de mi vida en la biblioteca? Es verdad, él pasó todos los recreos, muchos recreos Que yo atendía en la biblioteca Sí, nos ayudaba Que me sabía el sistema de UI entero Te sabía el sistema, ayudaba en referencia, muy bien Y a veces te escondíamos A veces me escondían cuando no quería hacer deporte Exacto Ok, pero vamos como... Por eso te quería tener acá, porque nosotros vivimos la experiencia juntos de la biblioteca Y ahora ver que ha sucedido, como 30 años han pasado más o menos Dime, ¿cuáles son los principales cambios? En la biblioteca en la cual nos conocimos nosotros Y la biblioteca que un escolar hoy día... Accede Accede en un colegio... Hablemos de un colegio que tiene plata para tener una buena biblioteca Eso te iba a decir Yo creo que en la época en que nosotros nos conocimos Los colegios privados tenían este... Como... La suerte de tener estas colecciones Personal idóneo Recursos para implementarlas Y eso en estos 30 años ha cambiado harto El gobierno... Todos los gobiernos se han ido poniendo las pilas de aquí hace 20 años ¡Wow! Sí Oye, eso no me lo imaginaba Sí, los CRAF fueron el primer cambio significativo hace 20 años atrás más o menos 25 Y a través del Ministerio de Educación empezaron a entrar a todos los colegios no privados Que es la red nacional grande Los privados siguen siendo la elite Entonces ellos empezaron a equipar estas colecciones Empezaron a preparar muchas veces a profesores A capacitar gente que pudiera trabajar en biblioteca Porque obviamente empezó a pasar lo que pasa en este país muy seguido Que en el fondo tenemos los puestos Pero muchas veces no tenemos los profesionales formados O no tenemos la capacidad de pagarles en relación al sueldo que deberían recibir Entonces se pusieron las pilas no solo con las colecciones Sino que con los bibliotecarios mismos Empezaron a capacitar a gente de los mismos colegios Y empezaron los bibliotecarios a actuar como monitores Se hicieron coordinaciones regionales Hubo un boom en las bibliotecas públicas Que ya lo debes haber notado La Biblioteca Pública de Santiago es el gran ejemplo, ¿no? Esa es la Biblioteca Nacional Sí, de Matucama No, no la Nacional ¿Cuál es la diferencia entre la Biblioteca Nacional? La Biblioteca Nacional cumple el rol de conservar Y está pensada en investigadores Es una de las pocas bibliotecas Y no la única de la red de bibliotecas en el mundo Que se dedica a esto La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos Igual Que ellos le pusieron del Congreso Pero hace las veces de Biblioteca Nacional Perfecto No es una biblioteca orientada al consumidor Como al lector No, no especialmente Ok, no es como ir a la Biblioteca Nacional A rendar 50 sombras No, no Ahí no irías a rendar 50 sombras de igre Irías a la Biblioteca Pública Ya, perfecto Y cuéntame la Biblioteca Pública La Pública en el fondo sufrió este cambio A raíz de que también cuando ya entramos a la democracia Se empezó a pensar que Chile estaba muy atrás en esta área Ok Y llegó a la dirección de bibliotecas, archivos y museos Una persona clave que fue la señora Clara Budnick Y con ella empezaron los grandes cambios Y la Biblioteca Pública de Santiago fue como su gran hijo Al final de un periodo de trabajo de unos 7, 8 años que ya estuvo ahí creo Y salieron también la idea de los bibliometros Que hoy en día están en muchas estaciones ¿Cuál es tu opinión de los bibliometros? ¿Te gusta? ¿Eres fan? ¿Encuentras qué? Yo encuentro que fueron un gran proyecto Que funcionaron muy bien Y que para el mundo bibliotecario Marcó la línea de que los grandes problemas que teníamos en ese momento Con ese proyecto en Chile Era que la gente se iba a robar los libros Oye, sí Entonces el tema era que no Ya habría sido eso No había que hacer esto porque era peligroso Los recursos se iban a perder El Estado estaba invirtiendo en la nada Y la práctica de eso no fue así Mostramos que tenemos una cierta conducta cívica aún En esta área Y que a la gente sí le interesaba el acceso Y sí le interesaba leer Así que funcionó El proyecto de bibliotecas del bibliometro funcionó Yo creo que ahora con los años No solo le interesaba el acceso y leer Sino que le interesaba cuidar los libros Y devolverlos Y devolverlos en buenas condiciones para que otros los leyeras Exacto Había una conciencia social Y había un interés ¿Y ahora crees que pasó algo con los bibliometros? Que los bibliometros se... Yo creo que ahora deberían tener una vuelta de tuerca pronto Yo creo que de aquí a 3, 4 años deberían Porque yo creo que ha cambiado Ha cambiado Yo creo que el tema del acceso ya está Lo dice el... No es que estén haciendo su labor mal Sino que deberían dar un paso más allá Un paso más allá Sí Yo creo que eso va a depender mucho de las políticas Públicas que se están pensando en la política nacional Del libro y la lectura Que a pesar de que está... Se está refundiendo Se está volviendo a revisar Y aquí nos falta todavía pega como país Oye, ¿sabes qué? Ese tema que hablas como de políticas de fomento de la lectura ¿Sabes qué? Nuestra... Uno de nuestros... Porque este programa tiene dos bíceps Uno de ellos es Hija Natural Que está arriba Investigando sobre... Un tema que queremos hacer más adelante Sobre cómo lo impreso parece que vuelve a estar Sí En la palestra Que los libros impresos en Estados Unidos Por lo menos volvieron a subir después de mucho tiempo ¿El Kindle va de retira? ¿La dura? Sí Hany, no creo Yes Bueno, vamos a ir Otro tema más para discutir Va a estar buena esta conversación La María José se puso a investigar sobre cifras Que hablaran de cuánto los chilenos compraban más libros De cuánto había subido la compra de libros Y no existe ninguna cifra No existe ninguna Entonces, ¿cómo tú podés medir políticas de la lectura Si no existe ninguna cifra que hable de cuántos libros estamos comprando? Ya, ahí nos falta... Nos falta... Nos falta Estado Nos faltan espacios en las universidades Para investigar en esta línea Nos faltan estadísticas De uso De... Yo sé que existen algunas Pero hasta ahora lo que estaba haciendo la gran fuerza en esta área Era una entidad que se creó al amparo de la Universidad de Chile Que era el Observatorio del Libro Que en este minuto está como en el aire ¿Por qué? Yo creo que las políticas nacionales del libro Que salió la primera vez que se saca Fue a fines del 2000, si no me equivoco Y después se empezó a volver a revisar Hemos estado en estados de transición Y las prioridades que ha tenido el país han ido en otra línea Y esto necesita inversión Necesita visión Necesita claridades Y en algún problema nos hemos estado como perdiendo Se está dando... No sé si perdiendo es la palabra Pero las bibliotecas yo siento que tuvieron este boom Clara se fue Y empezaron a acceder a la dirección de bibliotecas, archivos y museos Que es clave Como organismo Personas que no son del área de la bibliotecología Que son del área de la museología O son historiadores Que es lo que pasa con cierta frecuencia en este país Y entonces se empieza a potenciar más el área de las museos En oposición a... A bibliotecas un poco que quedan como un poco más en el aire Porque como los proyectos ya estaban corriendo Por sí solos Y la verdad es que sí estaban corriendo bien Yo siento que se empezó a dar más fuerza a esto A la cosa de museos A la cosa de archivos Y quedaron un poco más Como el pariente más en el aire Y quedaron detenidas en el tiempo un poco Hoy las bibliotecas públicas A pesar de que funcionan bien Pero ya necesitan una nueva vuelta de tuerca O sea, piensa que de hace 30 años Que habían 100 o 150 en la red nacional Hay casi 400 bibliotecas públicas Y en la red de CRA Que son los centros de recursos para el aprendizaje en los colegios La red es enorme Está presente en prácticamente todos los colegios estatales en Chile Y está dividida incluso en sectores para niños hasta octavo Y en lo que es liceo O sea, hay dos CRA Y este siendo un país tan lector, ¿no? Porque somos lectores, ¿no? Uno puede ver que las libras... ¿Qué? A ver tu cara Me interesó tu cara Sí, somos lectores A todo evento somos Porque me molesta a mí cuando entrevistan a estos personeros públicos tan famosos Esta gente en la tele por lo del CIMSE Y lo primero que dicen En Chile no se lee Y en el fondo el tema es tanto más complejo Esto es como un cubo rubric Tú mueves una cosa y el engranaje abajo se mueve Es como que hay que ir encajando muchas cosas Ok Entonces en el fondo no es bueno hacer esta categorización Estas cosas así tan taxativas El CIMSE demuestra que tenemos todavía problemas serios en el área de la comprensión lectora Ok Pero en mi experiencia profesional Que como te digo ya desde que nos conocimos y llevo hartos años en esto Los niños sí están leyendo Los adolescentes están leyendo Y están leyendo en otro formato Nada nuevo bajo el sol, ¿no? ¿En qué formato, por ejemplo? Booktubers Ah, el fenómeno Booktubers ¿Qué es Booktubers? Me gusta eso ¿Qué es Booktubers? Es la gente que sigue las sagas Y que va armando sus propios como caminos de recorrido a partir de internet O sea, va armando sus como canales en YouTube Va siguiendo personajes Van creándose nuevas formas de entender Las sagas Las cabras leen en Wattpad también ¿Cachai Wattpad o no? Algo recibe al iPad Wattpad es como una aplicación Que las cabras Cachai, yo el otro día estuve con la sobrina de una amiga Y me explicó Y las cabras escriben novelas románticas Donde dejan un espacio para que el nombre sea reemplazado por el de la lectora Y el otro protagonista romántico Es el líder de uno como unos Backstreet Boys de ahora O sea Están pasando cosas Están escribiendo incluso Los adolescentes están leyendo y están escribiendo Que era lo que se esperaba Lo que hace 20, 25 años atrás no pasaba Sí ha habido un cambio significativo Y a los niños y a los padres esto sí les interesa Y en las universidades yo diría que también se da Piensa tú que las bibliotecas Cuando hablamos de bibliotecas Hablar de bibliotecas es hablar de lectura Es hablar de investigación Y es hablar de archivos y conservación Entonces son muchas áreas distintas No puedes meter como El concepto de biblioteca engloba muchas cosas Perfecto Pero por ejemplo Esa biblioteca que está en Providencia Esa es una biblioteca que se dedica solo a la lectura O esa biblioteca también tiene como por misión Dedicarse a la conservación y a la investigación Las únicas bibliotecas que se dedican a la conservación En este rato en todos los países Son las bibliotecas nacionales Perfecto Perfecto